Música Bienvenidos al módulo académico de aprendizaje Fundamentos de Programación ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es resolver problemas del contexto empresarial y social aplicando instrucciones que sean aceptadas en forma general por cualquier lenguaje de programación utilizando las más viables y eficaces de acuerdo al problema planteado Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber Elemento de competencia 1 Solucionar subproblemas de un problema complejo con base en los procedimientos y funciones diseñando algoritmos con variables constantes y operadores Elemento de competencia 2 Diseñar las alternativas que requiera la solución del problema con base en los requerimientos planteados y utilizando las diferentes sentencias de control solicitadas Elemento de competencia 3 Estructurar información mediante arreglos que permitan el manejo de datos homogéneos en memoria Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará ¿Cómo lo va a aprender? Las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica La primera unidad didáctica se denomina Algoritmos básicos y subalgoritmos En ella deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Diseñando algoritmos básicos La segunda unidad didáctica se denomina Sentencias de decisión y cíclicas En ella deberá estudiar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina Resolviendo problemas con sentencias de decisión Y la segunda Resolviendo problemas con sentencias de control cíclicas La tercera unidad didáctica se denomina Arreglos unidimensionales y bidimensionales En ella deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Aplicando arreglos en el manejo de datos homogéneos en memoria Al inicio de cada unidad didáctica Usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor Reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar Al final de cada unidad didáctica Usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido Cuyo propósito es que usted demuestre Todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje Definidas por su tutor Las tecnologías actuales están más interconectadas Generando una mayor interacción entre hombre y máquina Donde estrategias como el internet de las cosas Generan un nuevo mundo automático y programable Ante un panorama como este Usted como futuro profesional del desarrollo de software Debe contar con las bases teóricas sólidas de pensamiento computacional Para detectar, analizar y solucionar problemas del contexto empresarial y social Mediante implementaciones computacionales para proyectos informáticos de cualquier envergadura Este módulo brinda esas bases teóricas De tal forma que al terminar su estudio Usted adquirirá los saberes Y habrá desarrollado las habilidades y actitudes Para resolver los problemas del contexto empresarial y social Aplicando instrucciones que sean aceptadas en forma general Por cualquier lenguaje de programación Utilizando las más viables y eficaces de acuerdo al problema planteado Esta será la competencia que usted habrá de lograr En su vida profesional estará demostrando esta competencia Al momento de desarrollar sistemas informáticos Aplicando las herramientas, métodos y técnicas Para el análisis, comprensión y abstracción de problemas Hasta el diseño de una solución conceptual Que luego deberá implementar en un lenguaje de programación Cuya correcta aplicación conduce a la producción de mejores programas Que aprovechen mejor la memoria del sistema Son más rápidos, eficientes, robustos y tolerantes a fallos Esta competencia también se verá reflejada en su vida cotidiana Ya que le permitirá actuar con un pensamiento más estructurado y ordenado Para analizar problemas de distinta índole Y así llegar a las mejores soluciones Teniendo en cuenta distintas alternativas de solución Y todos los elementos implicados Alcaldía de Medellín Cuenta con vos